Susana Torres Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Susana Torres ¿Y cuándo hiciste el ayuno de 40 días? Yo hice el ayuno hace como mes y medio hice el ayuno de 40 días no sentí ningún dolor de cabeza, nada ¿Y qué comías? Pan y agua con un poquito de aceite sorcizado el padre se quedó una tajada por la mañana al mediodía lo mismo y por la noche no sentí mi dolor de cabeza y cociné normalmente le serví a mi familia y nunca me provoque de nada para la gloria de Dios Señor porque me sostuvo de verdad, yo se lo recomiendo a cualquier persona porque yo lo hice y lo voy a volver a hacer ¿Y son 40 días donde Jesús ayuno en ti o tú ayunaste? Jesús ayuno conmigo fue la única manera que yo lo pude hacer Sí, sí Y cuéntanos algo ¿Qué sentías durante esos 40 días? ¿Qué hiciste para poder aguantar esos 40 días? Bueno, nada orar, orar más ¿Y vas a misa diario? Ah, yo voy a misa diaria o sea, comunión y misa diaria siempre ¿Y santísimo? ¿Y confesión? ¿Cada cuánto tiempo? Santísimo, confesión una vez al mes y santísimo dos veces por semana o tres veces por semana alguna vez se me desperta a las 2 de la mañana me pongo mi ropa encima de mi pijama cojo el carro y ponemos al santísimo porque está la capilla abierta es una bendición tan grande y el Señor ya me ha despertado muchas veces a las 2 de la mañana, voy de 2 a 3 regreso, me acuesto y duermo con un bebé hasta las 6 Bendito Dios Bueno, démosle gloria a Dios por este ayuno de 40 días de la señora Susana Torres Dios te bendiga Susana Muchísimas gracias y deseosa de poder trabajar con el Padre Claudio Amén, ya estás trabajando porque ese testimonio lo estás haciendo no para el Padre Claudio sino para Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga a ti también Amén 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 Amén